y señores saludo como están miren la periodista carmen angola y nos da su opinión referente a lo que pudo haber sido la causa de este tremendo apagón que hubo en venezuela vamos a escuchar lo que dice esta señora referente al apagón que ocurrió este 27 en toda venezuela escuchemos lo que sucedió por ejemplo el 27 de agosto unos minutos después de las 7 de la noche la línea del valle de la pascua hasta valencia 765 kilovoltios desde san jerónimo hasta la arenosa pero como todo el sistema se opera en condiciones inseguras y de riesgo, afectó al menos 7 estados no fue un ataque contra una torre como dijo Diosdado fue una falla que provocó la salida de la línea fue un conductor de la línea si fue un rayo la vegetación a la que no le ha hecho mantenimiento eso es lo de menos lo importante es que una falla en una línea la despejaron y no ocurrió en ese momento un apagón general como el de ayer hay mucho equipo que no está disponible esos bajones que podrían ocurrir no deberían ni sentirse un ingeniero me decía que estaba cenando con su esposa y se dio cuenta de inmediato que no lo pudieron amortiguar aunque fuera una falla sencilla y es que el régimen ni siquiera dispone de repuestos este viernes hubo otra falla en otro equipo que no tiene relación con el episodio del 27 de agosto esta vez la protección que debe activarse contra cualquier falla del interruptor no funcionó múltiples equipos la detectaron y salieron del servicio se vio como una cascada y muchas contingencias a la vez no fue un sabotaje es mero deterioro porque como vemos los eventos se suceden en cualquiera de los picos cuando hay mucha demanda a las 7 de la noche o cuando no la hay a las 4 de la madrugada el apagón de este viernes afectó toda la generación de Guayana el corazón de la generación de la administración del sistema eléctrico venezolano por eso fue un apagón nacional pero afectó toda la generación del país el régimen de Maduro tiene 5.036 días ocultando la verdad sobre el sistema eléctrico el 7 de marzo del 2019 lo recuerdan aquel apagón en ese año muchas contingencias ocurrieron no fue un francotirador ni el niño ni la niña ni la iguana ni un rayo sideral fue el abandono de un punto del enlace entre 400 kilovoltios y 765 kilovoltios para sacar la generación de Guri estaban esos transformadores abusados han excedido sus capacidades los sistemas de enfriamiento no están funcionando no toman la prueba ni del aceite no lo envían a laboratorios en Houston toda esa estructura y dinámica fue desmantelada y nadie les atiende el teléfono porque tienen deudas además ellos están teniendo un severo problema para controlar los perfiles de voltaje en Venezuela tienen que desconectar muchas etapas del sistema para poder sobrevivir operar en la noche, en la madrugada saben que es lo irónico que lo que mantiene la demanda ahora es el mismo sistema que se construyó antes que llegara Chávez 80% de la demanda se atiende gracias a la Cuarta República el régimen compró un montón de equipos el mundo supera más del doble de lo que costó construir el Guri planta centro, macagua, tacoa, la inversión privada, pública y electrificar todo el país eso se fue en corrupción, en falta de mantenimiento en sobreprecio, en despilfarro recién llegados en el 2001 año de la hidrología más baja del río Caroní se nombró una comisión de expertos y Chávez lo hizo de hecho los ingenieros le advirtieron en privado que si no tomaban en cuenta las sugerencias en el 2005 el sistema necesitas estar adentro cuál es el rostro del sabotaje hablan de sabotaje pero no hemos visto todavía ninguno de esos rostros del supuesto sabotaje el régimen venezolano siempre ha aprovechado el caos solían ser unos maestros del caos pero ya ni eso les suele a los expertos dentro y fuera del sistema saben que una falla grande o pequeña es solo producto del terrorismo de Estado y que el régimen solo proyecta cada cosa que ocurre en contra del enemigo de turno hunden al país para intentar una gran operación psicológica para que si falla la electricidad la gente se paralice obvio si no tienes luz comunicaciones, agua, te quedas en tu casa te desconectan de la realidad y de las redes y tratan de venderle a la gente la idea de que pueden hacer cosas de las que nadie se entere como si no las hicieran a plena luz del día después del apagón del 2019 se incrementó la migración es verdad y ese es otro factor de inestabilidad de incertidumbre bueno porque no hay certezas en muchos generó la pregunta ¿qué hago yo aquí? en las zonas opositoras además racionaban adrede quizás ahora solo estaban haciendo una prueba con el sistema y les salió muy mal miren todas las teorías con este régimen son posibles y ni siquiera importa la causa porque ellos antes explotaban la consecuencia siempre han tenido el plan de usar el terror como medio social y político usan cualquier arma y esta es una afectan a su propia gente el régimen siempre ha pagado ese alto costo y antes no les importaba pero con este 80% del país que los expulsó el 28 de julio entre ellos su propia gente ahora es Venezuela la que va a explotar las consecuencias de este nuevo apagón en Venezuela ya tenemos demasiados años expuestos a estas tácticas de terror y el nivel de resiliencia es directamente proporcional a las ganas de ponernos paranoicos el mismo régimen formó un venezolano capaz de que esto cada vez le afecte menos y lo empodere e irrite más todos estos años le han enseñado al venezolano a pensar, a calcular, a analizar y modelar su criterio a actuar fuera de lo convencional y la demostración de esto es la derrota de Maduro del 28 de julio hay una sobredependencia del Guri aunque fue diseñado para eso por eso lo primero que hay que hacer es recuperar el parque térmico recuperar el soporte del Guri para que cuando ocurran estos eventos y se vayan las máquinas del Guri puedas contrarrestar el sistema eléctrico tiene una capacidad instalada de 36.000 megavatios 19.000 son térmicos, petróleo y gas 17.000 son hidráulicos Guri, Macagua, Caruachi pero ¿cuál es la generación disponible ahora? solo 10.000 megavatios 2.500 son térmicos y 7.500 son hidráulicos pero ¿cuál es la demanda actual? 13.000 megavatios hay un déficit de generación de 3.500 megavatios por eso el racionamiento no hay suficiente generación disponible para atender la demanda de todo el país el sistema eléctrico tiene equipos físicos es analógico pero hay sistemas de software de control para saber el estatus de cada equipo sistemas de datos que le permiten saber al operador en tiempo real cómo está el sistema la clave aquí es que tú no puedes acceder al software si no hay una utilización de password y eso te lo da el mismo propietario del equipamiento que es CorpoELEC el único que puede intervenir el sistema de software es CorpoELEC porque eso está en sus propias instalaciones el sabotaje tendría que venir desde las vísceras de CorpoELEC las turbinas del Guri funcionan con el agua que cae las compuertas dejan pasar más o menos agua de acuerdo a la demanda ¿qué falló esta vez? se quedaron conectados los equipos generadores a un equipo que falló a una línea que falló para que no se dañe el equipo se desconectan automáticamente de eso hubo el apagón sale el Guri 80% del suministro y el resto del sistema colapsó la causa más grave de las fallas es la falta de mantenimiento la poda, la pica, de toda la vegetación de todo el sector eléctrico montañas, caminos esa poda y esa pica debe estar al día y no hasta el día son demasiados detalles y puede además haber incendios en la época de sequía ¿qué pasó ahora? en los grupos de WhatsApp rodó este mensaje en el que se admite que presumiblemente pudo haber sido una descarga eléctrica le pido por favor que si no se han suscrito a este canal Chego y Show TV hágalo si no lo han hecho siempre síganos comparta el contenido de este video para que llegue a más personas recuerde hacer su comentario compartir darle me gusta nos vemos en una próxima entrega bendiciones